Mientras los cerditos pequeños disfrutaban su tiempo jugando, el cerdito mayor seguía trabajando y trabajando. Y de pronto terminó el trabajar y se fue a jugar con sus hermanitos menores. Nadie teme a los perros, a los perros, a los perros. Nadie teme a los perros, a los perros, a los perros. Nadie teme a los perros, a los perros, a los perros. ¡Me voy a comer esos cerditos! Los cerditos asustados corrieron a refugiarse en sus casitas, todos porque aparecía el lobo. ¡No puede ser! Es que tres cerditos se me escaparon. Tengo tanta hambre que voy a empezar por el más pequeñito. Entonces, soplaré y soplaré, y la casa derrumbaré, y un cerdito me comeré. Entonces el lobo sopló y sopló, y la casita voló en pedacitos. ¡No puede ser! Otra vez se me escaparó. Entonces, soplaré y soplaré, y la casa derrumbaré, y dos cerditos me comeré. Y entonces el lobo sopló y sopló, y la casita de palitos voló en pedazos, y el cerdito estuvo muy asustado y corrió a refugiarse en la casita de su hermanito. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Otra vez se me escaparon! Pero esta vez no se me escaparán. Entonces soplaré y soplaré, y la casa derrumbaré, y tres cerditos me comeré. Y entonces el lobo sopló y sopló la casita, y ni siquiera se movió. Y luego el lobo pensó. ¡Ya sé! ¡Me disfrazaré de un pobre corderito! ¡Iré a su puerta, y le diré! Soy un pobre corderito, tengo hambre y mucho frío, déjenme entrar. ¡No! ¡No dejaremos de entrar! ¡Tú no eres un pobre corderito, eres el lobo malo que nos quiere comer! De pronto aparece un leñador, y vio al lobo en la puerta de una de las casitas de los cerditos. ¡Fuera de aquí, lobo malo! ¡Fuera! ¡Vete de aquí! ¡No tú no te comerás a estos cerditos! ¡Fuera de aquí! ¡Vete, lobo malo! Y nunca más volvió el lobo por ese lugar, y así vivieron muy felices los tres cerditos, cantando y jugando en este hermoso bosque. ¡Nadie tiene alojeros! ¡Fuera de aquí, lobo malo! 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 ¡No hermoso! ¡No es bueno ser muy confiado ni perezoso! ¡Los tres cerditos y el lobo feroz! ¡Fuera de aquí! ¡Y así, de esta manera, estamos transcurriendo!